¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Madrid frente a Barcelona. En línea levanta la bandera, posición adelantada. ¡Ah, la va! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le da de ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Madrid logró abrir el marcador en este partido tan importante Ese gol hizo delirar a la tribuna Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía La saca fuerte allá arriba Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Álava Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Recibe el pase en el área Es increíble como se mueve este equipo Hacen circular la pelota por toda la cancha Todos se desmarcan Y se ofrecen como opción de pase Siempre hay un hombre libre En quien descargar Son cerebrales No solamente juegan con sus piernas También juegan con su cabeza Claro, para qué tratar de gambetearte A toda la defensa cuando hay Lewandowski Se fue muy arriba del arco Histensen No están tomando riesgos innecesarios y en estas instancias, me parece bien, quieren irse al descanso ganando. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1 a 0 justificado. Un 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. Impresionante disparo. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. La saca justo con buen rechazo. Modric. Mantienen la posición en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. A ver si la puede controlar. Araujo. Valverde. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Le ponen el cuerpo para moverlo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Mete un centro. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Últimos cinco minutos de partido. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Modric. Alaba. Valverde. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de Quien Les Habla. Rodolfo de Paoli. Y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre. La Hora del Berndín. Vamos a hacer estos equipos. Gracias. 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 Gracias.